Amigos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy y bueno, pues continuando con la segunda ronda de videos, ahora me toca dar mi recomendación de la semana. Esta recomendación, pues bueno, no me la hicieron directamente, de hecho, no recuerdo bien, pero de hecho recuerdo haber visto que estaban hablando yorja y ácido sulfúrico con respecto a algunos trabajos y alguno de ellos recomendó, pues este álbum, y bueno, a los dos le agradezco, lamentablemente no recuerdo quién fue, pero bueno, a los dos les agradezco por haber nombrado este disco, este álbum, porque bueno, este 7 de mayo sale a la venta el último trabajo de la banda Inferno, de origen, o bueno, de la República Checa, que presenta su último larga duración, Paradigma Fosfenes of Aphotic Eternity. Este es el primer álbum que escucho yo de la banda, por lo que puede ver tiene un catálogo, un catálogo bastante extenso, la verdad, me va a dar a la tarea de escuchar sus trabajos anteriores, porque no es por nada, pero vale la pena este álbum. Consta de 6 canciones, 35 minutos, la verdad es que tiene una excelente duración, me parece, una duración ideal para un trabajo de black metal, y bueno, pues sale a la mano de una de las disqueras underground, pues no sé si decir más populares, pero sí, o bueno, no más populares, sino que ha tenido un cierto renombre con sus trabajos, estoy hablando de Devamore Morty Productions, y bueno, pues si tuviera yo que darte un comentario breve con respecto a este trabajo, es que es black metal de avanzada. Acá no vas a encontrar ni cacerolazos, no vas a encontrar panditas, no vas a escuchar moscas, no vas a escuchar, pues, black metal que ya hayas escuchado antes. Esto es black metal de avanzada, como lo dije, y aparte de ello, no sacrifica, aunque muchos piensan, creen, bueno, algunas personas creen que prácticamente el ser un músico de black metal, estás peleándote atmósferas con ejecución, con este sentimiento oscuro que tiene que traer el black metal, acá no, acá vas a encontrar esos tres elementos, las atmósferas oscuras, el sentimiento mismo oscuro, y vaya, no, aparte de ello, vas a tener una ejecución envidiable, que te da como resultado, pues bueno, un sonido bastante original, una pared sonora, que más que ser pesada, yo digo que es oscura. Y bueno, pues aparte de ello, un trabajo con un excelente nivel en varios aspectos. Instrumentalmente, bueno, pues tengo que decir esto, instrumentalmente el trabajo es bastante nivelado, conforme lo he estado escuchando este trabajo, porque ya tiene bastante tiempo que me lo, bueno, que lo comentaron y que, bueno, pues lo puede encontrar antes de que saliera a la venta, pero, este, lo he estado escuchando, definitivamente el trabajo instrumental es envidiable, no le pide nada a ninguna banda, ojo, la intención de la banda, si bien no es ser técnica dentro de esta concepción socialmente aceptada en cuestión de notas veloces, sobre saturación de notas, etcétera, acá no vas a encontrar eso, acá vas a encontrar más bien una cuestión de complejidad en composición, una también capacidad de brindarte ejecución muy bien llevada, sin perder la idea del trabajo que ser. Este, este, transmitó, transmisión de, o esta transmisión más bien de ahora oscura, con un sonido original también, como lo repito, acá vas a encontrar que todos los elementos del trabajo, en primera son audibles, en segunda no están peleados, la verdad te das cuenta que todo está guiado en brindarte un, pues más que un, un aura, yo diría que es todo, todo una experiencia en cuestión de, ah, oscuridad, ¿no? Y, vamos, ¿no? Tú puedes escuchar trabajos, por ejemplo, la guitarra, y no tiene nada que ver con el cliché del black metal, o el cliché de la guitarra de black metal, acá hay momentos en los cuales puede ser, este, pues un poco más purista, pero en ningún momento termina rayando en este, dos, tres notas durante todo el trabajo, incluso el trabajo de guitarra sabe cuándo, por ejemplo, ser más lento, ser más rápido, conservarse dentro de un, un tiempo medio de lo que es más lento o más rápido el trabajo, igual, por ejemplo, hombre, hay partes de la batería que a mí me encantaron, de por sí estuve checando qué integrantes tenían, y creo que el baterista es integrante, o es ex integrante más bien, de una banda llamada Silva Negra, que a mí me encanta, y, bueno, ya con eso, pues dije, bueno, pues ya, este, entiendo ahora por qué tienen este tipo de batería, ¿no? O este tipo en la batería, pero, ojo, ¿no? El bajo también está súper bien llevado, hay momentos en los cuales el bajo es denso, denso, y aparte lento, ¿no? Y en los momentos en que tiene que ser por ataque, no desentona, la voz está genial, fenomenal, queda muy bien adecuada al trabajo, y, pues vaya, ¿no? ¿Qué te puedo decir, no? Aparte de esto, de que toda la instrumentación sea audible, vas a encontrar que tiene diferentes transitares en este trabajo, ¿no? Vas a encontrar que, vas a tener una canción lenta como la introducción, que es una canción, si bien contundente, oscura, pero es muy lenta, o incluso con la canción, si no me equivoco, es la cuatro, que igual, vuelve a ser un trabajo lento, pero hay momentos en los cuales el trabajo es súper enfermo, en cuestión de oscuridad y de intensidad. Hombre, es todo un paisaje el que te están pintando estos checos en la mente, no de forma oral o auditiva. Como si no fuera eso suficiente, cuentan con el apoyo de voces adicionales y sonidos oscuros, regalados posiblemente por un sintetizador, el cual, pues, en vez de demeritar el trabajo, no, o sea, lo nutren más. Ojo, las atmósferas creo que por lo general te lo están brindando los instrumentos más clásicos, pero acá vas a encontrar que la adición de estos recursos ni demeritan, ni le quitan protagonismo a esto, a la instrumentación más clásica, más bien la nutren y hacen de esto toda una experiencia que tienes que vivir, ¿no? Y bueno, si le sumas esto a los diferentes momentos que te trae el álbum, es prácticamente una oda a la oscuridad, a la maldad, como lo quieres tú decir, ¿no? Bueno, ya para culminar, porque creo que decir más, pues, ya estaría sobrando, yo te invito a que escuches el álbum, es calificación perfecta, 5 de 5 puntos, Paradigma, Phosphenes of Aphotic Eternity de la banda checa Inferno. Si tú ya escuchaste este álbum, el cual, lo reitero, es mi recomendación de la semana, deja tu opinión con respecto a él en la sección de comentarios para que los que no han podido escucharlo, pues, puedan nutrirse de una opinión adicional a la mía. En ese caso, pues, es todo de mi parte, soy Droy, suscríbanse al canal, busquen también la página de Facebook, déjenme su comentario, ¿qué les pareció este trabajo? Y pues, bueno, hasta luego.